Hola, muy buen día a todos. ¿Cómo están? Ignacio Gómez por acá. Voy a ser el capacitador de esta jornada. Y bueno, primero que todo saludarles y agradecerles el interés y la disposición por conocer lo que es el portal de fondos. Así que vamos a esperar unos pocos minutos que vayan unidos las personas que se les entregó el otro link y vamos a comenzar con lo que es la exposición del portal de fondos. Comentarles también de que la exposición va a ser más o menos de dos formas. Por un lado, con la presentación que vamos a proyectar, que son algunos aspectos para que ustedes puedan conocer de forma más formativa lo que es el portal y posteriormente vamos a ingresar a la plataforma para poder realizar las pruebas de llenado de los formularios y para que puedan conocerla en detalle. Gracias. 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 Bueno, saludar también a las personas que se nos van conectando de las distintas unidades regionales. Ahí veo que tenemos saludos desde la región de Higgins y de Los Ríos. Bueno, comentarles que en virtud del tiempo vamos a comenzar. De todas maneras, la reunión va a quedar grabada, así que para que ustedes después puedan acceder al archivo en el momento en que lo necesiten. Entonces vamos a comenzar. Bueno, iniciar hablando un poco sobre lo que es el portal de fondos, esta plataforma que se llama fondos.gob.cl. Es importante contar un poquito de qué se trata. El portal único de fondos concursales del Estado es un programa que busca aglutinar toda la oferta de fondos concursales que existe a nivel de instituciones del Estado y no solamente exponer los fondos que están abiertos, como también aquellas convocatorias que van a abrir próximamente, sino que también contribuir a la modernización del Estado a través de la utilización de menos papel en los procesos de postulación a los fondos concursables, ya que también estamos habilitando, y también es lo que nos convoca hoy día, la postulación directa a través de un formato digital. Tratando de dejar un poco de lado lo que es el tema del papel y las carpetas, que a veces puede ser un poco engorroso y un poco complicado en algunos casos para iniciar los procesos de postulación. Bueno, esta plataforma tiene una serie de utilidades que ustedes las van a poder ver en el momento en que realicen los procesos de postulación o estén apoyando a otras personas para realizar los mismos. Como por un lado, y ya les adelantaba, permite a las personas naturales y jurídicas informarse sobre toda la oferta de fondos que existe, o sea, como tanto las convocatorias abiertas como también las que van a abrir próximamente. Por otro lado, vamos a poder acceder a un panel de control donde vamos a poder realizar seguimiento en línea a todas las postulaciones que nosotros estamos llevando adelante a través del portal de fondos. Adicionalmente hay una reducción de los costos de traslado de tiempo para las personas, considerando que al hacer la postulación en formato digital, muchos de los papeles que se requieren ya no van a tener que ser solicitados de forma presencial, sino que simplemente podemos acceder a portales como Chira Tiende o Registro Civil de formato online para poder acceder a dicha documentación. Entonces, en ese sentido, nos evitamos tanto lo que es el desplazamiento a oficinas para solicitar documentación y también los costos que muchas veces eso trae asociado. Y adicionalmente existe una mesa de ayuda para los usuarios, que son tres números de WhatsApp que se los voy a mostrar. Están disponibles de lunes a viernes, de nueve de la mañana hasta las seis de la tarde y en el caso de los días viernes hasta las cinco. Este call center, digamos, que funciona de una manera bastante fluida y son personas que siempre están disponibles para poder atender todo lo que ustedes requieran. Antes de empezar, eso sí, es importante mencionarlo. Nosotros podemos acceder a la página, revisar la oferta de fondos concursables, que está abierta hasta por abril, sin necesidad de iniciar sesión con nuestra clave única. Sin embargo, para iniciar cualquier proceso de postulación a través del portal de fondos, es necesario tener nuestra clave única activada para poder iniciar el proceso de postulación. Y adicionalmente, y nunca está de más decirlo, la clave única es dispensar en estos momentos, además de que nos puede ayudar a hacer más de 100 trámites online sin necesidad de tener que ir a la tienda de registro civil. Entonces, digamos que también es un instrumento que nos facilita bastante la vida. ¿El cómo se postula? Bueno, vamos conociendo un poco el sitio. Esto es una pequeña pincelada de lo que es el portal de fondos. Primero que todo, los pasos del proceso, la bienvenida, el relleno de los datos personales, de la relación jurídica que puede existir entre la persona natural y, valga la redundancia, algún tipo de organización. Adicionalmente, el postula aquí, donde nosotros vamos a poder ver todos los fondos que están disponibles para ser postulados a través del portal. Y adicionalmente, el paso 5 en mis postulaciones, donde vamos a poder ver y revisar todas las postulaciones que nosotros estamos llevando adelante, como también las que ya hemos enviado. Por otro lado, el número de folio y el nombre del proyecto. El número de folio es muy importante, sobre todo, para poder acceder a la mesa de ayuda. Por ejemplo, si yo tengo algún problema respecto del llenado del formulario o alguna duda respecto al funcionamiento de la plataforma, yo puedo escribirle a uno de estos números de WhatsApp, que ya lo vamos a revisar. Hola, mira, ¿sabes que tengo problemas con el folio 5689? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El call center lo va a digitar y va a poder acceder al formulario, entonces nos van a poder brindar una ayuda bastante más fácil y personalizada. Importante mencionar también que el número de folio es como el ruto de nuestra postulación, es un número único que se va generando, y ese es como el mejor instrumento que uno puede tener para poder acceder a cualquier ayuda por parte del call center, como también de los correos que se habiliten por parte de la institución de la cual proviene el fondo. La barra estado de avance es una barra que también va a estar siempre visible en la parte superior del formulario, y básicamente nos va a estar indicando todo lo que son los datos de llenado obligatorios y el estado de la completación del formulario. Por defecto, la plataforma no deja enviar ninguna postulación que esté con menos de un 100% de completación. Entonces, y todos los datos que sean de llenado obligatorio, se van a ir consignando en esta barra, y una vez que esté en verde, nos va a permitir el envío de nuestro formulario. Adicionalmente, vamos a poder ver el porcentaje de completación de cada ítem, que básicamente también va consignando lo que es el llenado de cada una de las partes del formulario. Bueno, en el punto número 2, el registro perfil de datos, o los datos personales. Por el hecho de que nosotros ingresamos con clave única, temas como nuestros nombres, apellidos y root, ya vienen enrolados por este mismo instrumento. De todas maneras, hay información que es de llenado obligatorio, como es el género, si es que poseemos o no alguna discapacidad, o la fecha de nacimiento, que son de llenado obligatorio, pero que tenemos que ingresarlos de forma manual. Entonces, el resto de la información, ya sea nacionalidad, profesión o ocupación, si pertenece o no a un pueblo originario, redes sociales, una presentación o actividad económica, son datos absolutamente voluntarios, y uno ve si los llena o no. En los antecedentes de residencia es lo mismo. Todas las casillas que tengan, asteriscos, son de llenado obligatorio. Es decir, la calle, la numeración, la comuna, la región, etc. Entonces, toda esa clase de cosas hay que ingresarlas también. Y si bien hay algunos antecedentes que son opcionales, nosotros siempre recomendamos llenar los antecedentes de contacto. Es decir, el número de celular o de teléfono fijo, y adicionalmente algún correo electrónico con el cual podamos tomar contacto con ustedes en caso de cualquier cosa. Posteriormente nos vamos al tema de las relaciones jurídicas, que es acá básicamente donde vamos a inscribir a la organización, en el caso que corresponda, que sea la receptora de los fondos públicos. En este sentido, lo que tenemos que hacer es ir a donde está esta barra azul, donde dice agregar nueva relación jurídica, y tenemos que digitar el root de esta persona. Lo más probable es que nos va a decir que no está inscrita, y bueno, yo les quiero mostrar ahora el paso que sigue, y más o menos cómo se vería el proceso para poder inscribir a esta persona jurídica. Así que yo voy a detener un momento la presentación para que nos podamos ir a la página y revisarlo de forma más práctica. Un segundo, por favor. La presentación, y nos vamos a la pestaña del portal. Entonces, bueno, una vez que nosotros ya ingresamos con nuestra clave única, este es el paso que yo les mencionaba, pinchamos acá en esta zona, agregar nueva relación jurídica, y digitamos el root de la persona jurídica que va a ser la receptora de los fondos. Ingresa root, y como les mencionaba, se nos va a desplegar un recuadro ahí, donde nos va a decir que esta persona jurídica no está inscrita. Entonces, ¿cómo hacemos para llenar la información? Pinchamos ir a inscribir, y nos va a mandar para acá, que es el tema de la inscripción del directorio o los integrantes de la organización. Pinchamos nueva representación, ingresamos el root de la persona natural, y en este sentido es muy importante que nosotros tengamos algún tipo de documentación que acredite el vínculo entre ambas partes. Es decir, entre la persona natural, o sea, nosotros que estamos ingresando con nuestra clave única, y la persona jurídica que eventualmente va a ser la receptora de los fondos. Esto puede ser tanto un certificado de vigencia definitivo, de registro civil, un certificado de vigencia provisorio, de secretaría municipal, puede ser un acta, una carta de poder, unos estatutos, etc. Lo importante es que sea un documento donde esté el nombre de la persona, el root de la misma, y el cargo que dice tener dentro de la organización. Entonces, una vez que nosotros ingresamos el root, se nos van a desplegar dos casillas, una primero con lo que es el cargo, del listado de cargos tenemos que seleccionar cuál es el que tenemos nosotros, y cargar el documento. Y con eso ya tenemos lista nuestra representación. Ahora, por ejemplo, para que también lo tengamos en consideración, si es que tenemos más personas que forman parte del directorio de esta organización, y en el documento que nosotros tenemos aparecen los nombres y el root y el cargo de estas personas, nosotros también podemos inscribirlas. Cosa que cuando ellos ingresen con su clave única, ya les aparezca enrolada esta persona jurídica. También es importante mencionarlo, si bien yo puedo ir añadiendo todas las representaciones, ya sea secretarios, tesoreros, presidentes, gestores externos, gestores internos, nuestros formularios no funcionan como un Google Docs, no son colaborativos. Entonces, la persona que inicia sesión con su clave única y que es la que comienza la postulación, es la única que puede hacerle cambios a ese formulario, independientemente de que nosotros vayamos añadiendo estas representaciones. Y una vez que ya avanzamos a lo que es el llenado del directorio de la organización, como es en este caso, podemos ya llenar los antecedentes generales. Y tal como les mencionaba, esto es muy parecido a lo que son el llenado de los datos personales. Tenemos que, obviamente, seleccionar el nombre, la razón social, el tipo de persona jurídica, y bueno, también se recomienda llenar otro tipo de información que es optativa, como es el tema de la cuenta bancaria en caso de tenerla, la cantidad de hombres y mujeres inscritas en la organización, el año de constitución de la persona jurídica, etc. Lo mismo con los antecedentes de domicilio. Lo importante es llenar temas como dirección, numeración, bueno, país, región y comuna, y los antecedentes de contacto que son absolutamente opcionales, en este sentido. No hay que complicarse si es que, por ejemplo, y bueno, dudo que sea el caso, pero lo planteo igual, de que si no tenemos algún teléfono que sea 100% institucional, o algún correo que sea 100% institucional, así como contacto, arroba, tanto, tanto, punto com, sino que puede ser algún correo electrónico, o algún teléfono de alguna persona que forme parte del directorio de la organización. Lo importante es que sean teléfonos y correos que se utilicen permanentemente, y además, ustedes tienen que saber, que en caso de que aquella información cambie, ustedes van a poder actualizarla las veces que sea necesaria. Adicionalmente a eso, tanto los datos personales, como los de la relación jurídica, solamente se llenan una vez, no cada vez que uno vaya a postular un fondo. Así que esa información ya queda guardada, y eso también les permite ahorrarse bastante tiempo a la hora de llenar los formularios y comenzar con los procesos de postulación. Hola, tengo una consulta. No sé si es posible ahora o la se deja para el final. Dígame nomás. Tengo una consulta en relación a... La postulación es a través de la clave única, del representante legal de la institución, ¿o no? ¿O de quien este designe? Claro. ¿Ya? Mi consulta es porque hay instituciones que van a presentar más de un proyecto, ¿ya? O sea, podrían presentar una institución asociada a un RUT y a un representante legal, podría presentar más de un proyecto, podría presentar de dos, incluso a diez proyectos, como es el caso de la Fundación La Rosa, San Vicente de Pol y Hogar de Cristo, que tienen un solo RUT, pero tienen varios ELEAM, y es por cada ELEAM o por cada hogar, es un proyecto distinto. ¿Cómo es esta parte, la primera parte que es genérica? Es una primera parte genérica para la institución y luego el proyecto es individual por cada uno o por cada ELEAM van a tener que pasar por este proceso o cada ELEAM o cada elaborador del proyecto va a tener que contar con la clave única del representante legal para poder completar los datos? No sé si me hago entender. Sí, le entiendo la duda. A ver, generalmente por base de los concursos siempre se establece que tiene que haber un responsable por postulación. Entonces, en este caso, y tal como lo mencionaba en el punto 3.1 de los directorios o integrantes de la organización, sería ideal que se designe un responsable de proyecto por cada ELEAM, cosa que cada uno de esos gestores tenga su propio proyecto. No sé si me explico, porque generalmente las bases de los concursos, ¿qué es lo que hacen? Declaran que solamente puede haber un responsable, es decir, una persona responsable por cada una de estas iniciativas. Entonces, lo que pueden hacer es inscribirlos como gestores internos, o gestores externos, ahí ustedes tienen que ir viendo ese tema, y que cada una de esas personas ingrese con su clave única, que les aparezca enrolada esta persona jurídica, y que cada uno pueda llevar su propio proyecto. Es decir, por cada gestor, un proyecto de ELEAM distinto. ¿Esa inscripción se hace previamente, y se hace en esta página web? Sí, también. Tal como yo les mencionaba, o sea, lo importante es que las personas tengan la documentación que acredite el vínculo, o que este administrador pueda tener el listado de personas, y este mismo administrador ya los vaya ingresando. Ignacio, en la línea que plantea Luis, es posible pensar que también hay una diferenciación de proyectos postulados a partir del nombre, de los datos exactos del ELEAM, porque efectivamente una institución puede ingresar con el mismo RUT y el mismo gestor, pero los datos de llenado relacionados con el ELEAM, que está presentando el proyecto, son diferentes, direcciones, regiones, etc. ¿Eso podría ser suficiente para efectos de no tener que solicitarle a las instituciones un procedimiento extraordinario que sea inscribir a estos gestores del proyecto? Porque en muchos casos la misma persona va a llenar el proyecto para dos o tres ELEAM. Es que, por eso te mencionaba, Vanessa, lo que pasa es que muchas veces, por el tema de las bases, se establece que solamente por cada persona natural puede, o sea, solamente puede un responsable generar un proyecto. No es como que, no sé, por ejemplo, Luis lo inscribimos como parte del directorio y él puede hacer tres postulaciones. No sé si lo entiendo muy bien. Como para dentro del mismo concurso. Entonces, la idea es que, por ejemplo, Luis se inscribiera dentro de, o lo inscribieran dentro de la plataforma como un gestor, y que él lleve una postulación. Y, por ejemplo, no sé, que tú también te inscriban como gestora y que tú te hagas responsable de otra postulación. Y que así sucesivamente tiene que ser. Esto puede aparecer en detalle en las bases del concurso. Entonces, yo lo que les recomiendo es que lo puedan revisar, pero generalmente nosotros acostumbramos a eso. O sea, recomendar de que por cada persona natural sea la persona que se haga cargo de uno de estos proyectos. Y adicionalmente, ¿por qué te lo menciono? Porque en el llenado del formulario, como tal, ustedes van a poder hacer esa diferenciación de, por ejemplo, el EAM de tal dirección, tal comuna, etcétera. Nosotros lo vamos a ver en un paso venidero. Creo que Paula Peña tiene una, está con la mano en alto. Hola, Ignacio. Mira, tengo una consulta. Un ejemplo, Fundación Las Rosas en la región metropolitana ya tiene 20 LA, ¿ya? De los cuales, claro, digamos, por el llenado de la, digamos, del formulario, van a nombrar tres gestores de los cuales, pues, se van a hacer cargo, no sé, se van a dividir los LA. Bueno, la pregunta es que, por ejemplo, en la edición de la relación jurídica, ¿esos tres gestores tienen que volver a ingresar e identificar la institución? No, no. Esto para que se entienda para efectos prácticos, por ejemplo. Imagínate que yo fuese uno de los miembros del directorio de esta organización, o fuese, sí, déjemoslo así, como si fuese el representante legal. Yo ingreso, y yo al inscribir a estas tres personas, como parte del directorio, lo que estoy haciendo es que queden relojadas automáticamente. Entonces, cuando ellos ingresen con su trabe única, ya les va a aparecer asociada la persona jurídica con toda la información que es relativa a esta. Ellos no tienen que hacer ningún llenado de información adicional, porque ya les va a aparecer asociada. Ok, perfecto. Y otra consulta. O sea, esta, digamos, este proceso se puede hacer antes de aperturarse el concurso, o del cierre. O sea, para que, digamos, el representante legal se inscriba a la institución. Sí, el ideal es que siempre se haga antes para que la información ya esté contenida y finalmente los gestores simplemente ingresen y comienzan el proceso de postulación. Ah, ok. Y eso puede ser antes del cierre. Sí, también. Podría ser incluso ahora la inscripción, ¿o no? Sí, puede ser ahora. Lo importante es que... Porque la información va a quedar guardada. Entonces, como les digo, o sea, esta información va a quedar guardada para siempre y obviamente se quedan cambiando los gestores o las personas, simplemente la persona que hizo la inscripción del directorio tiene que ir sacando representaciones o agregando según corresponda al caso. Ignacio, ¿en el manual está incluida esta inscripción? ¿En algún manual o en algún procedimiento escrito que tenga la plataforma para poderlo compartir con estas instituciones? O sea, bueno, es que básicamente esto que yo te mencionaba, no sé si alguno de mis compañeros de Exportal tendrá algún... Sí, sí, tenemos material, Ignacio. Tenemos un manual. Ya, entonces podemos hacérselos llegar. Muchas gracias. Sí. Ya, buenísimo. Entonces, bueno, tal como les mencionaba, pasamos lo que es el tema de la inscripción de la relación jurídica con los gestores correspondientes que se van a hacer cargo de las postulaciones. Y avanzamos a lo que es el paso 4, que se postula aquí. En este punto nosotros vamos a poder acceder a lo que es el formulario donde vamos a poder postular a nuestro fondo. Y en este caso, lo tenemos acá, que es el subsidio de establecimientos de larga estadía. Entonces vamos a seleccionar nuestro perfil, ¿ya? En este caso lo vamos a hacer como una persona jurídica, prueba 1, y vamos a ir al quiero postular. Y generamos nuestro proyecto. Y vamos a llegar a esto que yo les mencionaba. Entonces, primero que todo, vamos a poder ver el tema del número de folio que yo les comentaba. Esto es un número único, básicamente es como el ruta de nuestra postulación, y nos va a permitir poder acceder a la mesa de ayuda en caso de que nosotros lo necesitemos. En segundo lugar, el tema del abarrastrado de avance, que es muy importante porque esto va consignando todos los datos que son de llenado obligatorio, ¿ya? Y adicionalmente, bueno, el tema del resumen del avance de la postulación, que básicamente son cada una de las categorías del formulario. Y adicionalmente, el tema del resumen de postulación, que esto es como una especie de pertencia, algo bien normativo que se entrega para todos los fondos, donde se establece que esta iniciativa de tal naturaleza, los fondos que se van a entregar en caso de adjudicárselos, tienen que ser gastados en materias de ese tipo, y básicamente también cuáles son los canales de dudas y consultas que existen. Entonces, bueno, en ese sentido ya hay información que ya viene precargada. Ahora, por ejemplo, nos vamos al tema de lo que son los correos electrónicos de notificación. Yo en este punto les recomiendo que sean bien cuidadosos y que ojalá siempre los llenen muy bien, ¿ya? Porque si bien después los podemos editar, el ideal es que queden bien ingresados desde el principio, porque a través de esos correos les va a llegar después, en un paso siguiente, una notificación del envío de las postulaciones, como también su copia correspondiente. Miren, yo voy a hacer una prueba ahora. Voy a ingresar estos correos que son simplemente para hacer la prueba, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, yo ingreso esto y abajo me dice guardar, o me dice siguiente. ¿Ya? Yo no voy a hacer ninguna de las dos acciones, ni guardar borrador, ni avanzar hacia el siguiente paso, ¿ya? Sino que simplemente me voy a cambiar de glosa. Y si yo me cambio de glosa, independientemente de no haber pinchado guardar, me doy cuenta que la completación del apartado correo electrónico ya está en 100. Y si vuelvo a ingresar, veo que la información está ahí, independientemente de que yo no haya pinchado guardar. Esto simplemente lo hago con el efecto práctico de mostrarles que la plataforma tiene auto guardado. Entonces, en ese sentido, en caso, por ejemplo, de un corte de luz, de una falla del dispositivo donde estamos realizando la postulación, o cualquier otra eventualidad, la información que nosotros alcanzamos a ingresar va a quedar guardada. Y esto también nos permite retomar nuestra postulación con mucha mayor libertad. Porque eso es también lo que pasaba antes con algunas de nuestras páginas, donde tenías que tener la web abierta 30 horas, y anda a mover algo porque se borra todo, foca cero, hay que comenzar otra vez. Entonces, en ese caso, es importante mencionar que la plataforma, como posee esta función de auto guardado, les permite retomar la postulación, y si tienen una hora para trabajar al día, ocupan esa hora, si no pueden ver el formulario en dos días, no se ve, no más, y si tienen alguna tarde donde tengan bastante tiempo para poder hacer la postulación, aprovechan ese tiempo y van avanzando de acuerdo a sus tiempos y sus disponibilidades horarias. ¿Ya? Y obviamente el ideal siempre es pinchar guardar en el siguiente y avanzar hacia el siguiente paso. ¿Ya? Pero esto yo lo hago con los fines simplemente de comentarles un poco de cómo es el tema. Bueno, vamos avanzando a lo que es el proyecto como tal, y si ustedes se dan cuenta, hay que llenar una serie de información. Todos los datos que tengan asterisco de color rojo son de llenado obligatorio. ¿Ya? Para que ustedes lo tengan en consideración. Así que todos estos datos tienen que ser ingresados en su momento y, como les digo también, en algunos casos, como por ejemplo, teléfono de lea en postulante, siempre es bueno respetar también los formatos que ahí se nos solicitan. ¿Ya? Cada vez que haya que llenar algún root, algún tipo de cuenta, u otro tipo de glosa, siempre se va a poner a disposición esta información que es básicamente el formato que tienen que tener los llenados de dicha información. ¿Ya? Bueno, vamos a avanzar también hacia lo que es el tema ya de la formulación como tal del proyecto. Y si ustedes se dan cuenta, en cada una de las glosas se pone a disposición esta información que ya les adelantaba en el paso anterior. ¿Ya? Estos son como una especie, entre comillas, de torpedos. ¿Ya? De información que básicamente les va a decir, oye, pelota al piso, no se me ponga creativo. Esta es la información que el evaluador espera leer, o que el evaluador espera que usted desarrolle. ¿Ya? Esto lo va a estar acompañando durante todo el formulario, ya sea información que tenga que ser ingresada de forma manual y escrita como párrafo, o, en este caso, de selección múltiple de algunas de las glosas, como en este caso. ¿Ya? Lo importante es que siempre va a estar esta explicación, y los va a acompañar durante todo el proceso de postulación, y la idea es que obviamente sea algo bastante amigable para ustedes, y, como les digo, tratar de facilitarles un poco la vía en lo que es el proceso de postulación. Bueno, eso es como les presionaba, y siempre los va a estar ayudando durante todo el proceso de postulación. Bueno, en un paso siguiente, nosotros nos vamos a poder dar cuenta de que también es posible que la plataforma nos solicite algún tipo de documento adjunto. ¿Ya? En este sentido, es importante mencionar que el portal de fondos, cada vez que requiera la carga de algún documento, nos va a indicar tanto el formato que soporta, como también el máximo de documentos adjuntos y el tamaño máximo de esos archivos. ¿Ya? Generalmente las extensiones permitidas pueden ir variando en el formato, pero eso también va de acuerdo a las especificaciones que nos entrega cada institución. En este caso, se nos solicitó que la extensión permitida estuviese limitada a documentos tipo PDF, el máximo de documentos adjuntos, en esta glosa en específico, es de dos, pero puede ir variando, puede ser uno, tres, cinco, etc. Considerando que muchas veces hay algunos apartados que solicitan cotizaciones, boletas de honorario, currículum, incluso, todo ese tipo de cosas. Y adicionalmente, el tamaño máximo que puede tener cada uno de esos archivos. Por otro lado, también la plataforma nos pone a disposición una plantilla, que es un descargable. Nosotros simplemente lo pinchamos, lo descargamos, lo rellenamos con la información pertinente a lo que es nuestra postulación. Generalmente estos mismos formularios dicen, rellena aquí, cambia acá, etc. Y una vez que ya lo tenemos completado con nuestra información, lo guardamos en el formato que se nos solicita, lo cargamos en la plataforma, y estamos listos, y ya tenemos nuestro documento adjunto cargado en la plataforma. Y así, tal como les mencionaba, de un lado para otro, y bueno, también es importante mencionar lo de que a veces hay documentos que son obligatorios, como también documentos que son voluntarios de llenado. Eso también para que lo tengan en consideración. Y una vez que ya vamos avanzando en el proceso de postulación, nos vamos a ir dando cuenta de que tal como se consignan la barra de estado de avance, el envío de nuestra postulación también va a ir progresando en lo que es el famoso validador de datos. En este caso, la plataforma me va acusando de lo que yo no he ingresado, como también de aquellas subcategorías del concurso que ya están completadas. Entonces, en ese sentido, es importante mencionarlo de que si es que nos llega a faltar algún tipo de información, tanto la barra de estado de avance como el color del validador de datos, esta cajita rojo tomate, nos va a indicar de que algo está faltando, de que algo hay que hacer. Y una vez que tenemos nuestra barra de estado de avance en 100 y nuestra cajita color tomate en color verde, nos va a permitir el envío de nuestra postulación y todas estas glosas que están en rojo van a ir siendo reemplazadas por los completados con sus tics verdes. Y en vez de decirnos volver a mis proyectos, nos va a permitir enviar nuestra postulación. ¿Y qué es lo que va a pasar en ese punto? Voy a volver a la presentación para que podamos ver qué es lo que nos va a indicar la plataforma una vez que ya podamos hacer envío de nuestro formulario. Así que voy a dejar de compartir un segundo la página para que nos vayamos a la presentación y podamos ver qué es lo que nos aparecería en ese caso. Entonces, bueno, llegamos al final de nuestra postulación y vamos a hacer envío de nuestro formulario. Primero que todo, nos va a aparecer este recuadro bastante grande con color verde donde se establece la aceptación de los términos y condiciones del mismo. ¿Ya? A diferencia de como cuando uno descarga una aplicación o contratamos algún servicio donde acepta los términos y condiciones y son cosas eternas y uno baja y baja y baja y no lee nada, el ideal es que acá uno así lo haga porque primero que todo es mucho más breve, son tres, cuatro puntos, no es más que eso, y tal como les mencionaba, son los términos y condiciones a los cuales uno está afecto en caso de adjudicarse los recursos. Leemos aquella información, aceptamos y enviamos el proyecto y se nos va a desplegar otro cuadro con el acepto condiciones. Tal como les menciono, también son dos párrafos bastante breves, la idea es leerlos porque siempre que tenés esa información clara y pinchamos que sí lo leímos y aceptamos y enviamos nuestra postulación y llegamos al paso, bueno, a lo que sigue y por qué la importancia de los correos de notificación que les mencioné en el primer paso del formulario del fondo, porque a esos dos correos nos van a llegar nuestra notificación de envío de la postulación. Y vienen dos documentos, por un lado un certificado de recepción de la postulación con el número de folio, el código, la fecha, la hora en que fue ingresado y todos los detalles que son como más técnicos y relativos a la institución, como también una copia en PDF de nuestro formulario, es decir, de toda la información que nosotros ingresamos durante nuestra postulación. Ahora, por ejemplo, yo requiero de nuestra copia, pero no logro encontrar el correo donde se me mandó esta información. ¿Dónde puedo acceder a esa información? Y es súper simple. Vamos a volver a la página web, la vamos a cargar y vamos a irnos a este paso que vamos a mostrarles ahora. Nos vamos a ir a punto número 5 donde dice mis postulaciones, pinchamos nuevamente y vamos a poder ver mis proyectos o mis postulaciones. Entonces, tenemos que hacer también la diferenciación entre la pestaña de las postulaciones que están en proceso como también de las postulaciones que ya fueron enviadas. Y si nos damos cuenta, en ambos casos vamos a poder acceder a esta información que es generar el PDF en este caso cuando está en proceso es un borrador o después nuestro PDF de respaldo en caso de que ya hayamos enviado nuestra postulación. Importante mencionarlo también, es acá donde nosotros podemos retomar nuestra postulación las veces que sea necesario y también importante decirlo que el estado de nuestro concurso va a ir variando sobre todo una vez que ya se haya hecho envío del formulario y el proceso de postulación esté cerrado. Entonces, el ideal es que ustedes también puedan ir revisando la plataforma sobre todo el tema del panel de control una vez cerrados los procesos de postulación ya que en caso de encontrarse algo que sea objeto de subsanación en la pestaña de postulaciones enviadas nos va a aparecer nuestro proyecto y el estado va a cambiar de enviado con la pelotita de color verde en subsanación que va a estar en color naranja y donde en vez de decir editar proyecto nos va a permitir ir a subsanar y si pinchamos donde dice ir a subsanar que es como el mismo reclado donde dice editar proyecto nos va a redirigir al formulario donde básicamente va a estar todo bloqueado salvo esta parte que el evaluador haya considerado que sea necesario de subsanar guardamos aquella información se envía y estamos listos y así tenemos que esperar también después ya los resultados de nuestra postulación importante también al final es mencionar que están los números de whatsapp que les mencionaba de esta mesa ayuda tanto en esta zona como también en el punto 1 de bienvenida podemos acceder a dicha información y también los pueden encontrar en el banner que está en la parte inferior de la plataforma y finalmente comentarles que bueno el portal de fondos y la bienvenida más o menos luce así ustedes tal como yo les adelantaba pueden ver los fondos que están abiertos como también los fondos que están por abrir y los fondos por categoría junto con el filtro por institución entonces ustedes pueden seleccionarla y pueden buscarla el fondo en este caso del servicio nacional del adulto mayor que está ahí entonces ustedes simplemente pinchan y después van a buscar y una vez que esté cargado el concurso van a poder acceder a las fichas resumen donde se establece también quiénes son los tipos de postulantes que pueden aplicar cuáles son las closas de financiamiento a las que se pueden acoger etcétera solamente para efectos prácticos yo les voy a mostrar este tipo de fichas resúmenes que están para todos los fondos pueden ver el nombre del concurso una pequeña bajada las fechas importantes tal como les mencionaba se clarifica cuál es la modalidad de postulación el tipo de postulante que puede aplicar el financiamiento al que se puede acoger como también los requisitos el listado de la documentación necesaria los criterios de evaluación con las respectivas ponderaciones las bases del concurso como también los canales de dudas y consultas que están habilitados para efectos de el contenido como tal de la información que se solicita eso es básicamente la presentación del portal de fondos espero que les haya sido de utilidad y la invitación está más extendida a que ustedes puedan revisar permanentemente la plataforma y en caso de cualquier duda o consulta poder acceder a los números de la mesa de ayuda que son los que están indicados en ese banner como también ingresando con su clave única en el paso 1 en inicio y en mis postulaciones también están destacados en color rojo dejo el espacio abierto si es que hay alguna duda alguna consulta algo en que podemos podamos orientarlos haz que ha abierto el micrófono por si es que hay alguna duda alguna consulta lo único que les pido es que le atén la mano para que vamos a ir ordenándonos en caso de que existan cuéntame Paula Ignacio disculpa mira no sé si ahorita sea digamos el espacio o la oportunidad o si más adelante se va a tocar el tema pero me ocupa algo que dice relación con las bases ya entonces por ejemplo si hay un documento que no se adjunta ya tengo entendido que no va a poder seguir digamos como al siguiente paso eso es así a ver lo que pasa es que como les mencionaba la plataforma tiene autoguardado y nosotros podemos ir haciendo este pimponeo entre categorías entonces por ejemplo si en alguna categoría nos falta algún documento pero todavía nos quedan por decirte algo 10 días para que cierre el proceso de postulación yo puedo seguir avanzando con el llenado del formulario y dejar ese paso incompleto hasta que yo tenga el documento para poder ingresarlo entonces en ese sentido como que el hecho por ejemplo de no tener un documento en el paso 4 del formulario y por cierto se dan 10 categorías no es indicativo de que yo no pueda avanzar hacia la categoría 5, 6, 7 y 8 como que yo puedo seguir llenando el resto y en la medida en que yo consiga los documentos puedo ir a los pasos anteriores y terminas de rellenar esa información ya ahora por base se estableció por formato tipo base se estableció que en el evento de que el momento del cierre cierto y se esté analizando los antecedentes que deben ir en la admisibilidad se da un plazo de dos días ¿cómo sería ahí digamos porque tengo entendido que se llega al cierre y si no tiene ese documento va a quedar entonces inadmisible entonces ¿dónde jugaríamos ahí como los dos días de plazo que se da para que la institución adjunta ese documento faltante? obviamente con digamos con sus condiciones ¿no? claro es que a ver por lo que estoy entendiendo en ese caso todavía nosotros como que a ver ponte tú el viernes cierra el proceso de postulación ¿ya? y estamos a no sé mañana miércoles ¿ya? entonces tú me dices que por ejemplo ya me quedan dos días y como que el viernes es plazo fatal y si yo no consigo el documento no puedo enviar la postulación eso es lo que estoy entendiendo no el cierre digamos el cierre del concurso es hoy ¿ya? ¿cierto? sí entonces se comienza la comisión evaluadora comienza a revisar digamos los antecedentes para su admisibilidad pero resulta que la comisión de admisibilidad se percata que hizo falta un documento entonces ahí se le avisa a la institución y se le dice ¿sabe qué? le hace falta un documento usted tiene un plazo de dos días ya entiendo tu tu punto es que por defecto la plataforma no deja que eso ocurra porque va a solicitar que toda la documentación esté ingresada desde antes entonces por ejemplo si es que me llegase a faltar un documento que sea de llenado obligatorio la plataforma en sí no me va a dejar mandar la postulación entonces ese documento ya va a tener que estar de alguna forma no sé si me me logro dar a entender pero a mí me gustaría aportarte a la explicación de lo que está señalando el formulario diseñado para el para el concurso de nuestro programa subsidio contempla un apartado de documentos que son todos los documentos obligatorios que conocemos de todos los proyectos del servicio tanto los que corresponden a la institución como los que corresponden a las personas mayores que son postuladas a este concurso ¿ya? y nosotros hemos categorizado en documentos opcionales solamente dos que corresponden a aquellos que están obligados ya sea para la institución privada o para una institución de derecho público como sería eventualmente un municipio que postula y que no está obligado a cargar un cierto tipo de documento como por ejemplo la copia del balance ¿ya? entonces en esa lógica el formulario está diseñado como tú bien señalaste con los arteriscos de color rojo para aquellos aspectos que son de carácter obligatorio el jueves de esta semana cuando veamos la admisibilidad vamos a poder observar cuál va a ser el mecanismo que va a permitir que aquel documento que haya sido obligatorio de cargar o que esté dentro de los opcionales y que la institución no haya registrado se lo podamos pedir en la instancia de admisibilidad y lo pueda subsanar eso perfecto perfecto muchas gracias por la aclaración pero va en esa línea o sea todos los documentos que se han llenado obligatorios van a ser solicitados y como te digo en caso de que uno no adjunte uno de esos documentos la plataforma te lo va a hacer saber de la simple manera de que no va a dejar enviar la postulación ya que entre comillas se considera que está incompleta Ignacio así como para complementar lo que tú estás diciendo y para responderle a Paula Paula por lo que yo entendí tú estás en el periodo de la admisibilidad y si el admisor ve que a lo mejor falta algún documento opcional de lo que estaba señalando Vanessa algún documento opcional que no se alcanzó a cargar o que la persona se le pasó y mandó la postulación entendiendo en ese escenario de que la postulación se mandó ahí el admisor ¿qué es lo que tiene? tiene la facultad de indicar si esa postulación está o admisible o lo deja inadmisible o lo deja en requiere subsanación y es ahí en la configuración del concurso que tú le indicas los días que tiene el postulante para poder subsanar le das un número de días entonces yo hoy día como admisor veo que el folio tanto le falta el documento lo marco como requiere subsanación indico en la casilla de la fundamentación por qué el folio está en el estado de requiere subsanación y cuando yo doy guardar y finalizar y cuando yo como admisor hago el proceso de la de la publicación de ese estado para ese folio o para todos los folios es ahí cuando la plataforma de manera interna manda correos a todos los postulantes indicando si su postulación o está admisible o inadmisible o requiere subsanación y es ahí cuando el postulante se entera en esos dos correos que en esas dos casillas de correo que indicó Ignacio que llegan las notificaciones al postulante indicándole el estado y que tiene la cantidad de días que se ha configurado para el concurso para poder hacer el proceso de subsanación hay que entender que los días de subsanación son días corridos o sea aquí dentro de la plataforma no tenemos la opción de indicar si es sábado o domingo o si es feriado entonces la persona tiene esa chance ese margen de días para poder seguir con más plazo sino que yo hago la publicación hoy día viernes y si yo indiqué que son dos días tengo entre el sábado y el domingo para hacer el proceso de subsanación caso contrario cuando llegue el día lunes la persona no va a poder subsanar porque ya la ventana de tiempo se cerró no sé si ahí contesto la pregunta si Carlos gracias ya Ignacio por favor alguna otra duda alguna otra consulta a mí me gustaría Ignacio solamente señalar mientras nuestros compañeros de regiones que son los que están acá presentes en esta capacitación algo que debí haber dicho al comienzo y pido perdón porque no me logré conectar al inicio que es que todos los procesos de postulación propiamente tal en términos del llenado del contenido técnico del proceso de postulación lo vamos a revisar en las capacitaciones internas que se van a programar como programa valga la redundancia para los próximos días entonces es importante también invitar a mis compañeros a considerar que esta capacitación del conocimiento de la postulación va a ser importante poder tenerla presente para efectos de lo que va a ser el ejercicio de acompañamiento a las instituciones que eventualmente puedan ser postulantes del proyecto del concurso próximo ya entendiendo que aquí van a producirse por parte del programa y en conjunto con CGEGO una serie de materiales que tienen que ver con instructivos del proceso de postulación que van a ir describiendo cada una de las etapas del proceso esto lo digo para bajar un poco el nivel de ansiedad que eventualmente podamos tener respecto de lo que significa hacer un proceso que es nuevo ya el formulario del proyecto contempla lo que conocemos todos nosotros respecto del programa no trae ninguna cosa distinta la carga de documento es lo que conocemos y que hemos hecho siempre a mano y que hoy día vamos a hacer a través de esta plataforma digital entonces de alguna manera la invitación es a revisar esto tenerlo presente y levantar las dudas y consultas que hoy día estén rondando en sus cabezas como para que también lo consideremos a la hora de las siguientes etapas la próxima capacitación de la plataforma para el uso de la admisibilidad donde cada uno de los encargados regionales de programa tiene un rol de admisor y va a necesitar ir haciendo esta reportabilidad que se explicaba recién respecto de la admisibilidad subsanaciones etcétera de los proyectos también nos va a permitir complementar el cuadro completo que necesitamos tener a la vista para empezar el proceso en agosto que es cuando esperamos aperturar el concurso así que solo decir eso que podamos plantear con mucha libertad las preguntas sabiendo que todavía tenemos un camino que recorrer de capacitaciones y de acompañamiento a ustedes para que a su vez ustedes puedan acompañar a las instituciones en este proceso muchas gracias vanesa bueno y solamente agregar también para que también puedan ir familiarizándose un poco más con la plataforma esto es una recomendación que nosotros siempre entregamos también y es que siéntase con total libertad de ingresar con sus claves únicas al portal y tomar algunos de los fondos que están en el paso 4 no manden la postulación pero vayan llenando esos formularios como de prueba para que ustedes puedan ir familiarizándose con los procesos de cómo se cargan los archivos de cómo se hacen llenadas la información de que ustedes puedan revisar estas como ayuditas de memoria que están donde se califican cuáles son los conceptos que el evaluador espera que ustedes puedan rellenar entonces esa es la invitación ingresen a un fondo cualquiera que esté disponible para ser postulado a través del portal de fondos inician una postulación tal como les digo no la manden por último después la eliminan pero para que vayan familiarizándose con la página esa es como la recomendación que les puedo entregar previa cualquier cosa mario cuéntame hola buenos días estoy hablando de informática acá tengo una duda con respecto al tema de lo que es la representación jurídica como explicaste al comienzo esto se llena antes de que la postulación se realice en este caso ¿quién es el encargado en este caso de llenar este listado por decir de algún modo de personas jurídicas o si es que en este caso el ELEAN tuviese más de un mira en ese caso por ejemplo puede ser tanto el director o algún otro funcionario que tenga esta documentación que acredite el vínculo entre ambas partes entonces finalmente esa persona por ejemplo puede tener un documento donde aparezcan 10 personas que pertenezcan a la estructura organizacional del ELEAN y esta persona puede hacer el llenado de esas representaciones o derechamente distribuir ese documento entre las 10 personas que aparecen en ese listado que esas personas ingresen con su clave única y en el paso 3 con ese mismo documento puedan inscribir puedan inscribirse a la persona jurídica no sé si me voy a entender bien porque al final en la inscripción del directorio lo único que eso nos va a solicitar es señalar nuestro RUT nuestro cargo y el documento que acredita aquí el vínculo ese llenado esa incorporación no necesariamente la tiene que hacer en este caso el que ingresa con clave único puede ser un administrador o algún otro ente solamente esa es la duda que tengo o sea bueno es fundamental ingresar con la clave única primero o sea hay que ingresar con la clave única personal y después uno hace el tema del llenado pero como te digo o sea yo siempre estoy acostumbrado a esto a nivel de organización social pero para ejemplificarlo en ese punto por ejemplo si yo fuera tesorero de una junta de vecinos perfectamente puedo ingresar e inscribir a la presidenta y a la secretaria de una o pasarle el documento y que ellas ingresen carguen el ruto de esta persona de esta organización y ella seleccione su cargo y listo y les va a aparecer asociado ya perfecto muchas gracias de nada alguna otra duda alguna otra consulta Carla cuéntame hola Ignacio sabes que me sigue dando vuelta la situación de Fundación Las Rosas porque Fundación Las Rosas va a presentar a lo largo de Chile no sé unos 20 proyectos y es un solo representante legal entonces ¿qué va a pasar? ese representante legal tiene que inscribir a distintos gestores ya ese representante legal tiene que inscribir por ejemplo no sé si tiene 40 gestores de proyectos bueno tiene que inscribir a las 40 personas ok y ahí esas personas cuando ingresen con su clave única ya les va a aparecer asociada a la persona jurídica y van a poder comenzar el proceso de postulación de cada uno de los que se les va a decir gracias bueno además yo creo que en la práctica nos van a ir surgiendo todas las dudas porque no sé como que pasa con mis demás colegas pero a mí me pasa que todavía como que estoy procesando de ahí voy a volver a ver el video y ya cuando nos veamos con esto en la práctica puede que sursan muchas dudas si mira generalmente claro uno cuando va llenando los formularios pasa eso de que van surgiendo algunas dudas algunas consultas así que bueno lo importante y tal como les decía Vanessa esto tómenlo como un primer acercamiento a la plataforma también les extiendo la invitación nuevamente que puedan revisar algún formulario de algún otro fondo no es necesario que manden esa postulación pero para que vayan familiarizándose puedan ir haciendo el llenado de la información desde ya ya sea información personal en el apartado número 2 como también de tomar alguna postulación en el paso 4 entonces en ese sentido creo que ahí ustedes van a poder tener algún acercamiento y bueno una vez que ya estén habilitados los formularios del fondo subsidio de LAM ya van a poder ir viendo cuáles son las dudas que pueden ir surgiendo de forma más puntual y bueno y si no respondían en el momento consulta Ignacio nosotros como servicio podemos comenzar a hacer pruebas en la plataforma con el formulario de fondo subsidio LAM me parece que Carlos podría responder esa sí sí Luis sí se pueden comenzar a hacer a hacer pruebas perfecto tienen que tener tal como lo ha dicho Ignacio la clave de unicabilidad y sin enviar el proyecto por supuesto y sin enviar el proyecto sí gracias justamente Ignacio ya bueno en caso de que no hayan más dudas o más consultas yo creo que podemos dar por finalizado este espacio y bueno obviamente mencionar de que están nuestros correos a disposición para cualquier duda cualquier consulta yo voy a dejar el el mío en caso de alguna consulta que nosotros bueno podamos ir derivando proteger el chat ahí para que lo puedan tener muchas gracias Ignacio Carlos Miguel y el equipo de CGGOT para nosotros es un desafío poder desarrollar este proceso de la mejor manera posible velando por la buena participación y las condiciones necesarias para las instituciones que se vinculan con nuestro programa y nos estamos animando a desarrollar este proceso que también es de aprendizaje para todos así que estamos con entusiasmo con temor y temblor diría alguien pero contentos de que lo podamos ir desarrollando pedirles por favor que nos puedan compartir próximamente Ignacio y Carlos el link de la capacitación que va a ser parte de los insumos que vamos a estar enviándole a nuestros compañeros y compañeras en regiones para poder volver a revisar y chequeando los antecedentes y yo creo que ya estaríamos ok para encontrarnos el próximo jueves en la mañana a la revisión del módulo de admisibilidad perfecto cuenta con eso te vamos a mandar el link de la grabación muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y todas chau